Profesor Iga, en el pro de dictamen. Lorena Concruzmiento, en pro de dictamen. Jorge Andrés Gáñez Pérez, en pro de no generar bien lo particular del dictamen. Aurelio González Pérez, a favor en el dictamen, en no generar bien lo particular. Reculpa, usted escuchar, en favor del dictamen. Pablo Arturo Gómez López, en favor del dictamen. Jenny Manuel López, en la clara de cochino, en favor del dictamen. Roxana Montalé de Salvador, a favor del dictamen. Oscar Rodríguez, en la clara de cochino, 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 en la clara de cochino. Eber Conáez Mellis Oroz, a favor del dictamen. Eliazal Eduardo García Sánchez, a favor del dictamen. María Cecilia Pérez Barranco, a favor del dictamen. Miriam Carbona Morán, a favor del dictamen. Rodrigo León Zelón, a favor del dictamen. Juana Rosa Zacarías Ayana, a favor del dictamen. Adriana Flores Torres, en la clara del dictamen. Edith Mejía Hernández, a favor del dictamen. Rosa María Zamudia Montuva, a favor del dictamen. Eduardo Xochis Hernández, a favor de lo general y de lo popular. Olivia Zúñiga Santín, a favor del dictamen. Ernesto Rópez Obrera, a favor del dictamen. Informa a ustedes que el contenido en lo que hará en lo particular el dictamen referente a la creación del reglamento de archivo para el municipio de Pachuca, de su estado de Hidalgo, fue aprobado por la realidad de todos. Es cual, señor presidente. Solicito al secretario realizar los trámites...